bueno pues mucho de los preparativos que usted está viendo sobre todos los platillos vean nada más señoras y señores todas las delicias que usted va a poder comer sobre todo porque este es el mes patrio este es el mes en que festejamos la independencia de méxico no importa si está viendo este vídeo antes del 16 de septiembre o lo ve después todo el mes de septiembre se celebra a nuestro méxico lindo y querido y bueno pues qué mejor que celebrarlo también en un lugar que pues más que vender comida deliciosa y muy sabrosa es un lugar también muy mexicano super mix que es en donde nos encontramos y bueno pues estamos en este momento con su chef abraham claro que sí muchas gracias a primera por por estar aquí con nosotros y pues para que prueban y vengan a probar los los mariscos que tenemos oye que mariscos ahora sí que tus manos son mágicas aquí porque todos los camarones hablanos un poquito sobre este platillo que tenemos aquí ok este platillo es el super mix camarones es una salsa de la casa como los preparaste este es se prepara en la plancha es lo tradicional es en el sartén pero esto es en la plancha y agarra un sabor exquisito como es salsa de la casa es son con recetas secretas correcto pero este pues yo los invito a que vengan y los prueben para que sepan la delicia que es oye bueno pues tenemos entre otros platillos también el volcán al volcán al volcán claro que sí ese es todos los los mariscos es camarón a escalas pulpo un poco de pepino cebolla limón ajo todo mezclado y que parezca un volcán claro que sí es muy pedido y pues está muy sabroso pues yo sólo quiero les invito a que vengan y no lo prueben a a a a a a a a tenemos la carne también la carne sacatecana la carne sacatecana es a tres camarones pueden ser los camarones que ustedes pidan tenemos a la plancha al río a la diabla a la momia sólo lo que lo que decía son los camarones este es el aguachile rojo esto es para todos los los amigos que se ponen los fines de semana a tomar rúdeles eso se lo recomiendo para que le bajen la cruz super super bueno a oye y otra de las cosas para festejar este mes patrio pues mira qué mejor que estar viendo esta presentación que tenemos aquí de estas cervezas una botana súper especial como se llama esta botana ese se llama se ve mix ese es un poco de todo también tiene mariscos pulpo pepino cebolla jícama chamoy es una delicia eso tiene de todo ahí verdad y estamos viendo especialmente la forma en que lo están preparando que nada más de verlo yo creo que a todos se nos hace agua la boca y para festejar pues ahora sí que este mes patrio pues qué mejor que hacerlo verdad con esta cacerola tan especial que tiene muchos mariscos que tiene mucho pique mucho chile mucho polvo condimentos que al juntar los explotan en la boca y luego con esa chelix esa modelo bien fría pues hasta hasta los que no toman van a querer tomar es cierto pues les les digo les hago la invitación para que vengan nos visiten aquí estamos en en la los que vivimos en luisbio por la corpora y las aguas exactamente ahorita le damos la dirección pero para que vengan y prueben todas las delicias que tenemos claro que sí señores señores vengan aquí a supermix llame al teléfono 469 6 30 90 99 se localizan en el 290 y es corporate drive unit a en louisville texas aquí lo van a tratar como rey viviendo nada más pues aparte de los daiquiris que también aquí tienen mucho marisco mucha muy buena comida que yo pues ya yo quiero que te acercas aquí porque hay que probar con permiso señor quiero probar estos camaroncitos puedes sostenerme aquí un poquito el micrófono yo tengo que probar estos camaroncitos vamos a ver estos son los camarones ahora compartan este vídeo nos vemos hasta la próxima ah 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 ah